hola amigos que tal bienvenidos un día más lunes 29 marzo al avance de las obras del bernabéu si eres nuevo al canal suscríbete activa las notificaciones y dale a me gusta venga vente con nosotros que arrancamos el vídeo de hoy el vídeo de hoy lo comenzamos desde un punto de vista distinto vamos a hacer el recorrido un poquito diferente al habitual estamos en el fondo norte frente a la torre de observando los trabajos que se están realizando en la cubierta del fondo norte el otro día el sábado vimos cómo llegaban nuevas piezas y cómo las estaban izando y las estaban conectando entre las riostras además podemos observar cómo continúan esos trabajos en la ejecución de esa zanja frente a la valla perimetral de la obra frente a la torre de están sacando bastante tierra y vemos cómo tienen arena y grava esperando ahí frente a la puerta cuarenta y cinco del estadio observamos cómo siguen avanzando los trabajos en la estructura de hormigón que va a recubrir el pilar situado junto a la torre de y la estructura metálica del edificio que comienza a crecer y como vimos también en el vídeo del sábado llegaron nuevas piezas rojas ahora bajaremos y veremos si hay avances al respecto plano general siendo la estructura de la cubierta del fondo norte esas torres de apeo la torre de que va a permanecer ese pilar que soporta el peso de la cercha del fondo norte y esa cercha longitudinal de la antigua cubierta de padre Damián que está retrasada con los carretones que podéis ver el graderío del gallinero y la estructura tanto de el recubrimiento de hormigón del pilar como del nuevo edificio el que hemos hablado vamos a ir recuperando nuestro paseo habitual alrededor del estadio mientras nos vamos alejando esta vez del Santiago Bernabéu en este plano que normalmente hacemos de manera ascendente y que hoy me ha apetecido hacerlo de manera descendente ver como el Bernabéu se va alejando de nosotros seguimos bajando padre Damián para ir recorriendo el lateral este del estadio por cierto quédate con nosotros hasta el final porque vamos a entrar al interior del estadio y además también hay noticias hay primicias y es que cuando estemos en la zona de castellana hablaremos sobre la fecha de izado de la primera de las cerchas longitudinales de castellana seguimos bajando estamos en el cruce de Rafael Salgado con padre Damián en el fondo norte y nos vamos a detener ahora enseguida frente a la estructura de hormigón aquí tenéis un plano corto del carretón norte que está sujetando esa cercha longitudinal desplazada va a haceros planos cortos que sé que os gustan para que veáis todos los detalles no recuerdo bien si en el vídeo del sábado habían retirado ya los paneles de encofrado de esta estructura de hormigón todavía queda esa parte de ahí que está apuntalada esos huecos que algunos me habéis dicho que van a dar parte a un pasillo perimetral que iría por esa barandilla por la parte de dentro van a ir escaleras para facilitar la evacuación y el acceso al nuevo graderío y al resto de pendencias del estadio vamos a seguir descendiendo por padre Damián vamos a ir recorriendo las distintas zonas o fases de este lateral este como ya sabéis en esta zona de aquí va a ir un edificio nuevo anexo al estadio que va a quedar cubierto por esa piel envolvente de acero con lamas abatibles que van a servir para regular la cantidad de luz aire y la temperatura que entra al interior del estadio va a ser un estadio muy responsable con el medio ambiente por lo que hemos podido ver en las últimas publicaciones de nuevo Bernabéu está dejando información muy muy buena sobre los avances de las obras en esta zona del parking ha publicado fotos realmente espectaculares y también dejó información de cómo se va a realizar el desmontaje de esta cercha longitudinal de padre Damián que estáis viendo ahora en imágenes lo que se va a hacer es retrasar todavía más la posición de la cercha van a quitar los topes que están sujetando los carretones se van a deslizar hasta esta posición más o menos en ambos lados por supuesto también en este de aquí que nos tapa un poco el árbol y cuando las tres fases del parking que se están ejecutando estén a cota cero a nivel de calle se procederá a bajar mediante grúas a toda esta parte de aquí que vemos tapada por vallas se bajará la cercha se colocará sobre soportes y se procederá a su desmontaje aprovechamos la jornada de puertas abiertas en las obras para que no hay vaya para que veáis la estructura que está creciendo junto al pilar de la torre además no sé si esto lo vamos a poder ver bien ahí abajo está creciendo también esa estructura hormigonada esa especie de túnel que me da a mí que va a conectar con la parte interior del estadio me refiero a ese de ahí creo que lo estáis viendo perfectamente bajo el cartel que pone puerta cuarenta y ocho las armaduras en espera a la espera de seguir creciendo nuevos niveles y con esa parte de ahí también que está apuntalada mientras sigue fraguando el hormigón observamos la estructura metálica del nuevo edificio del lateral este desde otro punto de vista aparentemente no observo avances significativos con respecto al sábado pero seguro que hay piezas rojas que han sido colocadas desde entonces porque llegó un camión con varias de ellas nos encontramos en Plaza Sagrados Corazones observando los avances que están produciendo en esta zona vamos a seguir avanzando que en la parte de baja veo como otra estructura de hormigón aquí a mano derecha podemos aparecer la estructura hormigón de la rampa para trailers y autobuses y ahora creo que lo podremos ver mejor en el vídeo el sábado lo comenté ahí os voy a hacer un zoom como están hormigonando la parte superior de esa rampa aquí con este zoom podéis verlo mejor no está todo eso encofrado y apuntalado de módulos negros de aquí si no me equivoco sirven para el encofrado para el hormigonado de los techos esta manera se consigue estructura resistente pero bastante más ligera al peso mientras tanto vemos este plano de la cercha del fondo sur la parte que sobresale hacer un recorrido a esa futura plaza peatonal de los Sagrados Corazones mientras seguimos viendo detalles del avance de las obras y vemos frontalmente esa estructura de hormigón y al fondo el edificio el nuevo edificio esos módulos negros de los que ya hemos hablado aquí tenemos la rampa de acceso al parking espectaculares vistas vamos a tener de esta plaza Sagrados Corazones cuando esté terminada se va a generar aquí un gran atrio de entrada para acceder al estadio y los recibimientos al equipo van a ser realmente espectaculares fijaros cuantos operarios de FCC trabajando en la ejecución de esta obra un aplauso enorme para ellos que están realizando un trabajo increíble un día más con nuestro plano corrido alrededor de la plaza de Sagrados Corazones hoy voy a aprovechar para informar de que va a haber importantes novedades en el canal durante el próximo mes estoy trabajando en muchísimos vídeos que se van a quedar programados y se van a ir subiendo de manera diaria con preguntas vuestras va a ser una especie de guía interactiva sobre el desarrollo de las obras líneas maestras del proyecto etcétera así que nada espero que os guste sobre todo los que seáis nuevos en el canal y hacéis siempre más preguntas pues bueno podréis acudir ahí a esos vídeos no muy largos en los que podréis resolver todas vuestras dudas y si tenéis dudas nuevas nos los ponéis en los ponéis en los comentarios de nuevo seguiremos de esa manera haciendo entre todos una super lista de reproducción con todos los detalles de este nuevo santiago bernabéu la casa de todos los madridistas que esperemos muy pronto pueda volver a albergar a a espectadores en las gradas y podamos volver a animar a nuestro equipo y a celebrar sus goles vamos ya al inicio de avenida concha espina como vemos mientras tanto como mueven la velocidad a lo que lo mueven estos contenedores con la grúa es como si es como si fuese nada una pluma que se mueve por el viento avanzando bastante tráfico hoy en avenida de concha espina provocado por las obras y esta reducción de carriles vamos a detenernos aquí ahora y hacer unos cuantos zoom para ver detalles sobre la estructura de hormigón que continúa creciendo en este pilar de la torre a trabajando en el interior va a pasar un autobús ahora y nos va a quitar visión así que lo siento las cosas suelen pasar aquí siempre vemos ahí las armaduras en espera ya hemos comentado antes de la zona apuntalada el gran pórtico que va a conectar las escaleras y creo que también ascensores que se van a construir en esa zona los que seáis más veteranos en el canal a ver si sois capaces de decirme bueno los más nuevos mejor no los más veteranos sabéis decirme para qué sirve esa puerta cuál va a ser su finalidad mira quiero que os fijéis allí arriba hay unas eh plásticos hay unos plásticos eh azules que se suelen utilizar para tapar conexiones creéis que puede ser el punto en el que se va a poner de nuevo el tope para los carretones cuando haya que retrasar la cercha de padre de avión esta es la cercha del fondo norte vistas del fondo sur y ese cuando estaba tan cerca no había caído pero fijaros que también tiene esas protecciones azules yo creo que eso es para poner ahí los topes amarillos que os voy a enseñar ahora esos topes amarillos en los que está aguantándose ahora mismo el carretón y cuando vayan a querer bajarla la cercha de padre de avión lo que harán es quitar eso de ahí esos topes ponerlos ahí tanto en la cercha norte como en el fondo sur desplazar hasta ahí la la cercha de la antigua cubierta y luego bajarla con grúas Pues nos dirigimos hacia esa zona de taquillas ubicada en Paseo la Castellana para adquirir nuestra entrada y acceder al tour del Bernabéu si sois de Madrid si no véis venir a ver el estadio os recomiendo que vengáis a verlo es una barbaridad todo lo que está ocurriendo aquí dejaros los atascos que se montan aquí deben estar los vecinos contentos tenemos esa tienda oficial del Real Madrid ubicada en el fondo sur que estará aquí de manera provisional ya estamos frente a la torre B ahí veis como comienza a asomar la cercha al fondo sur con ese carretón en el extremo de Castellana y que podemos ver cómo están desmontando esta pedazo grúa no sé si la estarán desmontando estarán haciendo algún tipo de trabajo de mantenimiento para llevarse a la otra zona y pues observa los trabajos de supervisión en esa rótula con los tirantes ya colocados y que cuelgan de la parte superior de la cercha del fondo sur ahí la cantidad de grúas que hay la zona de avenida concha espina la cubierta las torres de apeo parece la cercha con la torre B y la nueva torre B y eso de carretón con los cables que caen a esa pieza amarilla inferior ahora enseguida os contaré cuándo va a ser el día en el que se dice si todo si las condiciones meteorológicas lo permiten esta primera cercha y poder ver esta parte trasera de esta especie de cubo que se tiene que conectar una vez estelizada la cercha se tiene que ubicar sobre el carretón y conectará ese extremo derecho con las distintas conexiones en esa especie de X de color amarillo que veis ahí vamos a continuar avanzando para en cuanto estemos en la parte frontal del estadio contemplando las dos megacurchas hablaremos sobre la fecha de izado en la que está prevista elevar estos monstruos de acero el primero de ellos a los cielos de madrid fijaros la inmensidad de estos monstruos de acero y bueno a lo que vamos van a estar listos para su izado el lunes cinco de abril el lunes cinco de abril a la vuelta de semana santa si las condiciones meteorológicas lo permiten en madrid se va a proceder al izado de estas estructuras estas mega cerchas planito corto sobre el carretón del fondo norte para ver cómo están trabajando pero están ultimando la colocación de los cables de acero que se van a utilizar para izar las cerchas y ahí podéis ver cómo continúan trabajando ultimando esas uniones en la parte inferior del cordón de los cordones superiores y que conectan con esas uves invertidas ahí podéis ver otra ya terminada a lo largo de toda la cercha, la segunda de ellas que va a albergar el sistema de raíles que podéis ver ahí que irá sobre esta parte que sobresale, sistema de raíles para la cubierta retráctil nos asomamos para ver la zona de acopio de materiales frente a la torre B, esta zona donde descargan la tierra ahora nos subiremos un poquito más arriba para verlo mejor, pero bueno, aquí podéis ver las dos torres, la C y la nueva a la espera de ser demolida, ya se han comenzado a retirar algunas instalaciones y se ha comenzado a cortar las estructuras de hormigón, esas rampas que conectan la torre C actual con el estadio Fijaros, ahí podéis ver mejor esa pieza en la parte final, esa pieza gris instalada en la parte baja de uno de los cubos, el del fondo sur tendrá otro igual, este que estáis viendo es el del fondo norte, y eso va a servir para que cuando los carretones vayan ascendiendo por las cerchas puedan salvar la pendiente y mantengan la cercha nivelada. Y ahora, ya sí que sí, vamos bajando Paseo a Castellana para dirigirnos a las taquillas del Tour del Bernabéu y adquirir nuestra entrada para acceder al interior del estadio y ver cómo se van desarrollando todos los trabajos. Así que quédate con nosotros hasta el final para no perderte ninguno de los avances que se vayan produciendo en el interior del estadio. Aquí podemos ver cómo se están llevando todos los restos de hormigón de las estructuras que conectaban la torre B actual con el estadio. Aquí mientras les vemos también trabajar, os voy a hacer zoom en este tramo final de la segunda cercha, el extremo del fondo sur. Ya desde aquí arriba, vamos a observar los trabajos que están realizando en esta espectacular grúa y cómo tienen el carretón. El segundo que se tiene que colocar sobre la cercha del fondo, seguro una vez se haya trasladado la primera cercha que se tiene que izar. Fijaros cómo tienen ahí esa segunda rampa que conecta el nivel tres de la nueva torre de accesos B. Ahí debajo veis esa otra conexión muchísimo más amplia que ya tiene un tratamiento sobre el suelo. Aquí podemos seguir izando la vista. Para ver el aspecto que presenta la nueva torre B en su conexión con futuras conexiones con el estadio. Accedemos ya al tour del Bernabéu observando estos espectaculares murales que ha colocado el club. Y enseguida estoy con vosotros. Accedemos a este espectacular mirador del Santiago Bernabéu para ver cómo se están realizando los trabajos, cómo continúa avanzando. Esta espectacular transformación en el interior del estadio. Si eres nuevo en el canal, te voy a pedir que te suscribas y actives las notificaciones. Ayúdanos a llegar a esos ochenta y un mil suscriptores antes de que acabe el año. Te necesitamos madridista. Vemos hoy muchísimo movimiento en este tramo final, en este cerramiento de los dos muros pantalla en el interior del estadio. Tenemos a la cuchara bivalva y a la grúa muy próximas y tenemos a la segunda cuchara bivalva ahí la veis descansando. Quizá necesite algún tipo de mantenimiento. También tenemos este camión blanco aquí que se utiliza como ya os hemos comentado en otros vídeos para bombear hormigón y está sirviendo para el hormigonado de todo el túnel logístico del lateral oeste. Vamos a hacer un plano corto para que no se os escape nada. Ninguno de los movimientos que están produciendo hoy. A ver si vais descubriendo novedades que a mí se me puedan pasar aquí en el momento. No sé. Contadme en comentarios si sabéis que son esas placas de color blanco. Podéis ver los trabajos que están realizando en ese hueco que han tenido que acabar en la tribuna, la zona de tribuna del fondo sur. Los movimientos que están realizando para trasladar esas máquinas perforadoras que sirven para realizar todas esas actuaciones de micro pilotaje y reforzar el terreno de juego. Estoy fijando que toda esta zona en la que antes asomaban las cabezas de los micro pilotes las han cubierto de una capa de arena y ya no se ven, solo se ven allí un poquito en el tramo final y tienen bastante ferralla y unos cuantos paneles de encofrado en espera. También esa armadura que están introduciendo en el interior de la zanja del muro pantalla en su cerramiento del fondo norte. Es muy posible que ya hayan terminado con el muro pantalla en el en el fondo norte. Así que a ver si cogen velocidad y terminan ya de una vez por todas todos los trabajos referentes al muro pantalla en el fondo sur sobre todo. Que es donde tienen que empezar. Vamos a seguir la línea lateral este observando cómo continúan avanzando los trabajos para el micropilotaje de ese túnel logístico con el túnel logístico siempre que es el túnel de que conecta las estaciones de nuevos ministerios y que pasan muy próximo al estadio Veo bastante movimiento de obreros de operarios en esta zona tan próxima al torreón del fondo norte y espero que muy pronto podamos ir viendo cómo van desapareciendo estas estructuras blancas. Por cierto, fijaros también en esta zona que ya no está la pieza gris esa con la que estaban haciendo pruebas durante los pasados días, estaban haciendo pruebas de geometría, y yo creo que es para ver que encajan todas las uniones perfectamente para cuando se dice la megafercha de Castellana, la primera de ellas, y se traslade hasta esta posición final. Junto a la nueva torre C en el fondo norte tenemos esta pasarela, este desembarco que va a conectar la nueva torre con la estructura ya existente del estadio, y si subimos la vista, podéis ver cómo se están ultimando los preparativos, los últimos trabajos que se tienen que realizar. En la cercha, ya les hemos dicho, se va a izar el lunes cinco de abril a la vuelta de Semana Santa. Ahí tenéis las piezas blancas que llegaron ayer con esos ganchos blancos que sirven para el paso de instalaciones y que están izando y las están conectando en la cubierta del fondo norte. Y ahí al fondo podéis ver esa pieza gris que es la de la prueba de geometría para observar si las conexiones de la cercha con con su posición final encajan todas perfectamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! 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 Desde las aforas del Santiago Bernabéu me despido hoy hasta un próximo vídeo, espero que el de hoy te haya gustado. Si ha sido así, suscríbete y dale a me gusta, estate muy atento al canal porque se vienen cosas muy muy importantes en el devenir de las obras. Nos vemos en el próximo vídeo, madridistas, un saludo y ¡Ala Madrid! Hasta la próxima, cracks.